Hay fecha, será el 5 de noviembre cuando inicie formalmente el juicio contra el Capón. También te informaré que un juez federal concedió un amparo a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, dejando sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero. Siempre hay tiempo para reconsiderar, es lo que pide Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Solicitó recapacitar la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Mientras tanto, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo en Funciones, también se suma a la petición y pide a López Obrador reconsiderar. La caravana migrante avanza este martes en punto de las 4 de la mañana. Empezaron a caminar rumbo a Juchitán, Oaxaca. También te informaré que más de 180 mil personas fueron afectadas por las inundaciones tras el paso del huracán Huila y te tendré todos los detalles de las pérdidas materiales y económicas en la región. De información internacional, Donald Trump planea eliminar la ciudadanía por nacimiento con un decreto presidencial, ¿cómo la ve? Además, Venecia está inundada. El agua llegó a 156 centímetros. Así es como cientos de turistas se vieron afectados. Ya les había comentado que Lopetegues tenía un pie fuera del Real Madrid, pero después de perder este fin de semana el clásico español contra el Barcelona 5x1, está fuera. Esto y más, más al rato. Y una famosa actriz mexicana y un joven cantante mexicano también serán los encargados oficiales de la 19ª edición de los Latin Grammys 2018 en el Grand Garden Arena de Las Vegas. Te tengo los detalles además de qué artistas tienen más nominaciones y qué otros se llevarán premios especiales. Te invito para que te quedes con nosotros. Además, voy a platicar con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Vamos a hablar sobre estas peticiones de reconsideración a Andrés Manuel López Obrador y si de alguna manera existe la posibilidad de que ocurre, por lo que ocurre estará aquí en el estudio. Vamos a platicar sobre las distancias que hay entre el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el que se está cancelando de Trescoco y la nueva terminal en Santa Lucía. Todo esto y más en el Heraldo Noticias. Hasta continuación. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no habrá crisis de impacto económico en la capital del país por la cancelación de la construcción del aeropuerto en Trescoco. Comentó que si el aeropuerto actual se mantiene, es benéfico para la ciudad, el turismo y todas las personas que viven cerca del aeropuerto. Señaló que ya habló con el presidente electo para preparar propuestas de conectividad, Constanta Lucía. Este martes, Juan Cepeda, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentará una iniciativa de ley para poder adicionar un párrafo al artículo 130 de la Constitución. Con ello, se busca garantizar la unión civil entre personas del mismo sexo en todo México. La última vez que se intentó reformar la Constitución fue propuesta justamente del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los diputados del PAN, del Partido Verde, Encuentro Social, Nueva Alianza y un puñadito de los del PRI, rechazaron la propuesta bajo el argumento de que le corresponde a cada entidad legislar en materia civil, por lo que, dijeron que avalar la iniciativa presidencial podría hacer entrar en conflicto con la autonomía de los diputados. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Frida, aseguró que hay criminales infiltrados entre los migrantes que intentan cruzar la frontera sur y son quienes han organizado los brotes de violencia. Fue el gobierno de Guatemala el que dio aviso a su contraparte en México donde se inició una investigación para ubicar conductas sospechosas. Navarrete Frida explicó que en los ataques recientes en la frontera, los sospechosos ponían como escudo humano a niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad para ejercer presión moral, ya que son migrantes reales y de esta forma les fueran abiertas las puertas. A pesar de detectar estas actividades irregulares, Frida comentó que será hasta que dialogue con el gobierno guatemalteco cuando pueda conocer a fondo la identidad de estos grupos. Se informó que un magistrado de los Estados Unidos rechazó hoy el último intento de Joaquín Guzmán Loera de retrasar su juicio que comenzará el próximo lunes con la selección del jurado en el Tribunal Federal de Brooklyn. Los abogados de Guzmán Loera habían pedido la semana pasada más tiempo para revisar más de 14.000 páginas de documentos en gran parte relacionados con la lista de testigos que los fiscales se entregarán el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, el juez de distrito, Brian Cogan, dijo que en una audiencia el volumen de documentos era lo que debía esperarse, que los fiscales habían dicho que en julio que podrían tener 25.000 páginas, que los casos como el de Guzmán son necesariamente un reto para ambas partes. Así que bueno, estaremos muy atentos de todo lo que ocurre en torno al Chapo Guzmán y el próximo 5 de noviembre. De aquí en la capital de la República se vivieron temprano momentos muy intensos en operativos de la Procuraduría General de la República. El líder del grupo delictivo Unión Tepit, conocido como El Pistache, fue detenido por fuerzas federales en la colonia Narvarte Oriente, en la calle de Tempual, casi estina con obrero mundial. Esto en la alcaldía de Benito Juárez, tras un operativo montado a la madrugada de este martes. Ahí el presunto sucesor de Roberto Mollado, alias El Betito, fue capturado por elementos de la Procuraduría General de la República. La Secretaría de Marina y la Policía Federal participaron en el operativo. El Pistache fue detenido con otras personas tras varios operativos en la capital del país, en el Estado de México. Como resultado de estos movimientos fueron decomisadas armas, drogas, dinero en efectivo, y estos hechos ocurrieron en un inmueble, como ya te adelantaba, en las calles de Tempual, y obrero mundial en la colonia Narvarte Oriente, muy cerca del Parque Delta, en el sur de la Ciudad de México. Dice la autoridad, la Procuraduría informaba que se estaban repartiendo el dinero obtenido en sus últimos robos y fue como precisamente dieron con ellos. Hablando de delincuentes, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, acusado a nivel internacional por lavado de dinero, consiguió un amparo en México, en donde se detiene la orden de aprehensión en su contra por delito de lavado de dinero. Luego de que un juez décimo tercero de distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México ordenó al juez séptimo de distrito de procesos penales federales del Estado de México que deje sin efecto la orden de aprehensión de este hombre que ves en pantalla, para que se pronuncie nuevamente sobre la misma, pero aclarando solo si se trata de un delito continuado o prescrito. Así que, como recordaremos, la PGR acusó a Yarrington, así como a Miguel Alberto Treveño Guevara y Alfredo Sandoval Mussi, de un supuesto delito de lavado de dinero por 12.7 millones de pesos, 450 mil dólares aproximadamente, recursos que el Ministerio Público Federal dice se utilizaron para la compra de inmuebles tanto en México como en los Estados Unidos. Se vuelven locos los que fueron gobernadores y ahora están tras de ellos, pero finalmente la Justicia Federal le otorga este amparo a Tomás Yarrington por lavado de dinero. También te informaré que un juez federal ordenó dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por lavado de dinero y dictar un nuevo, debidamente y fundamentado. El juzgado sexto de distrito en el Estado de México concedió un amparo al exfuncionario para que se cite a una nueva audiencia en la que se funde y se motive de manera correcta y suficiente su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues hoy empezamos, ¿no?, con tres historias de delincuentes. ¿Qué te parece? Yo te invito para que me comentes a través de nuestro chat en línea en Facebook Live. Y a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, hoy el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la molestia por el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto está orquestada, dice, por los que se sienten afectados, ya que existía un anteproyecto para construir, dice López Obrador, un nuevo Santa Fe en los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escúchalo. Todos van a ser atendidos y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse, nada más que ya no, en Texcoto, ahora en Santa Lucía, y vamos a llegar a una cuarta. Se ven, tranquilícense, ya se dio a cabo un cambio en el país, hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser floreo, no estoy de anónimo, yo traigo un mandato de los mexicanos. Sí, dice López Obrador, que es ya otro México, y sí, un México que ha sorprendido en los mercados internacionales allá en Nueva York, por ejemplo, y ya te platicaré sobre ello, concluyó su video López Obrador asegurando que no se va a cometer ninguna injusticia y que todos los involucrados serán atendidos y que los nuevos contratos ya no serán en Texcoco, sino ahora en Santa Lucía. Ayer Andrés Mario López Obrador presentaba, dijo, se guardó para el final una información importante, involucró al gobierno de Francia y a Emmanuel Macron en un documento de una empresa francesa que avalaba precisamente la operación simultánea entre Santa Lucía y la Ciudad de México. Es decir, que el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron ayer por la tarde se delindó del dictamen que presentó el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre la viabilidad de la operación de dos aeropuertos. Vaya a revés, así lo iba a conocer nada más y nada menos que la propia embajada de Francia en México. Asimismo, refirió que en el estudio que citó el presidente electo, la empresa privada especializada en seguridad aérea especificó que todavía existen otros parámetros que deben ser considerados para determinar la viabilidad del proyecto. Finalmente, la embajada de Francia en México precisó que muchos otros parámetros se debían tomar en consideración. ¿Qué significa esto? Que lo que dijo López Obrador pues no es tan preciso. Es una empresa francesa pero que nada tiene que ver con el gobierno de Macron y el gobierno de Emmanuel Macron se deslinda del documento entregado por la entidad francesa al nuevo gobierno de México. Hasta el momento no tenemos reacción del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. El que se habló fue el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien sostuvo que si el nuevo gobierno mantiene la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco desde el 1 de diciembre deberá ser frente al pago de los compromisos lo cual probablemente requerirá recursos fiscales. Ya está anunciando el presidente Enrique Peña Nieto que ves en pantalla que el gobierno pues va a necesitar recursos fiscales. ¿Qué significa esto? Impuestos. Peña Nieto subrayó que su gobierno será respetuoso de que se tome en el futuro y que en el periodo de transición ya próximo a concluir seguiremos actuando con extinta colaboración con respecto a las decisiones y con la mayor cordialidad dijo el presidente Peña quien informó que desde ahora y hasta el 30 de noviembre no se realizará ninguna modificación a la concesión a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Ahí estás viendo algunas de las gráficas de cómo va a quedar el nuevo aeropuerto. Tiene sistemas de recuperación de agua para el acuífero. Toda la nave de construcción recupera agua para el acuífero. La verdad es una obra interesantísima que no va a la luz. Esto fue lo que dijo el presidente de la República Enrique Peña Nieto. A fin de no afectar ni dejar de cumplir las condiciones establecidas en los bonos que se emitieron para el financiamiento de este proyecto durante la actual administración es decir de aquí al 30 de noviembre no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto. Durante los últimos años hemos sido claros acerca del valor y la relevancia de esta obra para el país. Como lo recordarás ayer platicábamos en este espacio de noticias con Jesús Ramírez el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República la próxima la de López Obrador y él decía que la decisión es una decisión tomada es una decisión definitiva que no hay vuelta atrás que la única forma de conexión o contacto con los empresarios es para ir a sus indemnizaciones los empresarios no lo ven tan así por ejemplo Gustavo de Hoyos asegura que siempre hay tiempo para corregir lo comentó Gustavo de Hoyos quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex así que publicó en sus redes sociales Gustavo de Hoyos que el país no se merece que se dilapiden o se tiren se desperdicien se tienen a la basura vamos 170 mil millones de pesos en inversión y 120 mil millones de pesos en indemnizaciones más adelante voy a platicar con Gustavo de Hoyos el presidente de la Coparmex porque fue uno de los empresarios más duros más contundentes más críticos a la posición de López Obrador de cancelar Texcoco e ir por Santa Lucía y rescatar Toluca por medio de tres hashtags invitó al presidente electo a pensarlo bien no nada más Gustavo de Hoyos también Enrique de la Madrid el secretario de Turismo en Funciones comentó que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México es una mala decisión pero que se está a tiempo de corregir entonces ya tenemos tres voces la de Juan Pablo Castañón la de Gustavo de Hoyos y ahora la de Enrique de la Madrid que dicen al presidente de México es tiempo de corregir la decisión y de poder llegar a acuerdos para poder construir finalmente Texcoco en los términos que se había comprometido en cuanto a una concesión total y completa en la zona ¿Qué es lo que debemos saber de Santa Lucía? es decir ¿a qué distancia se encuentra? ¿dónde se encuentra? ¿cuántos kilómetros hay? bueno pues en un ratito más te vamos a mostrar en qué consiste esto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador bueno pues asegura que Santa Lucía es lo que lo que podemos ver es Santa Lucía vamos a ver cómo quedará Santa Lucía contaría con seis niveles ahí se encuentran los slots los puedes ver se construirán dos pistas más actualmente hay una pista tendré un hotel con más de 300 habitaciones las llegadas en transporte como en autobuses y en tren las vías de conexión serían distribuidor Chamapa Circuito como recordaremos ayer Andrés Manuel López Obrador aseguró que se construiría un carril confinado desde el actual terminal internacional de la Ciudad de México hasta Santa Lucía algo así como el segundo piso que construyó Fox para la terminal 2 pero bueno desde el actual terminal hasta Santa Lucía serían varios kilómetros ¿y qué va a pasar con el terreno en Texcoco? ¿qué es lo que va a suceder con todo el material que está enterrado ahí? toda la cimentación el metal ya la primera parte de lo que era la torre de control bueno pues López Obrador ha confirmado y sugirió una nueva posibilidad para esos terrenos de Texcoco una vez que se frenen las obras es construir un gran centro ecológico y deportivo las obras en Texcoco según el grupo aeroportuario de la Ciudad de México llevan un avance global del 32.9% su cancelación provocaría pérdida de 120 mil millones pero a ver te comento lo que pasaría con ese terreno lo que nos comentó Jesús Ramírez también ayer y lo recuerdo aquí también ayer por la tarde nos decía que si están contemplando ir a un proyecto ecológico de rescate de remediación en Texcoco número uno mantener los cuerpos de agua para la llegada de las aves migratorias en tercer lugar si están contemplando la construcción de un gran centro ecológico que incluya un gran centro médico se va a retomar el tema de la gran ciudad universitaria en esta zona lo mismo que tenía contemplado para los terrenos del actual aeropuerto se llevarían a Texcoco y están evaluando varias opciones y te anuncio el gobierno de transición de López Obrador está apoyándose en la universidad de Chapingo para toda la remediación medioambiental de la zona de Texcoco Javier Jiménez Espriu quien es el próximo secretario de comunicaciones y transportes añadió que próximamente se establecerá una mesa de análisis con expertos de disciplinas diversas y con ciudadanos para decidir el destino del predio del polígono de Texcoco yo ya te adelanté algunas de las cosas que están en la mesa aprovechamiento de la infraestructura ya construido pero sobre todo la obtención de todos los elementos metales por ejemplo que puedan ser reconstruidos se está pidiendo que se saquen todas las rocas de las montañas que se entraron ahí para hacer más compacto el suelo del lecho de Texcoco en fin es decir vamos a dar una marcha atrás importante para recuperar todos esos materiales pero definitivamente no va a haber de otra definitivamente se van a ir a la basura cerca de 70 mil millones de pesos de lo ya construido ahí lo estás viendo lo que ya está construido en la zona de Texcoco mientras tanto el día de hoy Andrés Manuel López Obrador presidente electo de México tendrá reuniones privadas y quien se encuentra muy atento es nuestro compañero Francisco Nieto con quien estoy haciendo contacto en estos momentos ya lo tengo en la línea telefónica Paco Nieto está mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas tardes desde la casa de transición Jesús Martín ¿qué tal? muy buenas tardes efectivamente estoy afuera de la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador aquí en la calle de Chihuahua 216 y bueno te puedo comentar que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues detuvió este video donde dice que están enojados los empresarios por el tema de la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco porque tenían pensado utilizar los terrenos del actual aeropuerto internacional para convertirlo en una especie de Santa Fe incluso Andrés Manuel López Obrador dijo que vio este anteproyecto y bueno él dijo que esta es la causa de la molestia de muchos empresarios que ya no se les va pues hacer este negocio en este terreno que iba a quedar interviste después de que iniciaran los trabajos y empezara a funcionar el aeropuerto en Texcoco ha sido una una un día de muchas reuniones Andrés Manuel López Obrador también se reunió con el consejero jurídico de la presidencia Julio Sherry y también con el empresario Alfonso Romo y bueno al concluir esta reunión Alfonso Romo dice que una de las conclusiones de esta reunión es que se va a conformar una comisión de tres personas integrada por él y por los próximos secretarios de comunicaciones y transportes Javier Jiménez Espriu y el de Hacienda Carlos Urzúa para ir directamente a platicar con los empresarios y hablar a detalle sobre el tema financiero van a tratar de buscar alguna conciliación dijo que va a ser un asunto de calmar las aguas a los empresarios para que todos lleguen a un buen arreglo y bueno y se suman y se sumen a este proyecto de Santa Lucía que ayer el presidente electo pues dio el banderazo oye Francisco Nieto hubo un asunto muy interesante que destacó también lo que comentó Julio Scherer el próximo consejero jurídico quien anunció que van a responder pues a lo que ya ven venir una gran lluvia de amparos y que los van a responder todos y cada uno de ellos Francisco es correcto es correcto el próximo consejero de la presidencia dice que están listos para responder cualquier tipo de litigio que están preparados para responder lo del terreno legal pero bueno dice se va a tratar de llegar primero a un acuerdo verbal a un acuerdo entre ellos una plática personal y después si ya no hay un arreglo pues ellos están listos dice el nuevo gobierno para enfrentar cualquier tipo de litigio correcto pues Francisco Nieto muy atentos de lo que ocurre en la casa de transición muchas gracias estamos pendientes hasta luego estamos pendientes hasta luego nuestro compañero Francisco Nieto desde la casa de transición de López Obrador así que bueno pues ahí estaremos muy atentos te invito para que participes en nuestro chat en línea a través de nuestra transmisión en vivo aquí estamos completamente en vivo yo te invito para que entres para Facebook que le digas a tus amigos a la gente que conoces que entren a Facebook Facebook buscas el Heraldo de México ya que entras al Heraldo de México escroleas un poquito y ahí te encuentras nuestra transmisión completamente en vivo con la característica de que estamos platicando tú y yo por ejemplo gracias Roy Rivera gracias Nicanor Leiva José Luis Martínez Diana Figueroa que bueno han llenado de calificativos nuestro chat en torno hacia el próximo presidente electo y sobre todo bueno pues decirte que muchas de las personas están apoyando la decisión de Andrés Manuel López Obrador y se arma una mesa de debate muy interesante así que te invito para que entres a nuestro chat en línea en nuestra cuenta de Facebook Live y bueno pues estaré informando un poco más adelante todos los detalles de la caravana migrante han ido más lento de lo que se tenía pensado se creía se creía que la ciudad de México estaría ya este fin de semana pero pues la verdad de las cosas es que en realidad se van a tardar mucho en llegar a la capital de la República bueno la caravana del migrante de El Salvador Guatemala y además Honduras tendrán que caminar cerca de 60 kilómetros para poder llegar a Juchitán de Zaragoza hay que recordar que ellos salieron de madrugada de Santiago Niltepec en Oaxaca aproximadamente a las 4 de la mañana este contingente de aproximadamente 7 mil personas llegó ayer a este municipio proveniente de San Pedro Tenantepec en el mismo estado pasaron la noche ahí y desde muy tempranito en la mañana del día de hoy martes reiniciaron su viaje mientras los migrantes de esta caravana sigue avanzando hay que recordar el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ordenó el despliegue de 5 mil 200 soldados para que se posicionaran en la frontera con nuestro México es una situación que se viene agravando vamos a esperar que sucede en los próximos días y bueno vamos a ver otros temas es que en redes sociales circuló un video donde se ve a dos mujeres golpeando un empleado del metro miren nada más este señor presuntamente estaba acostando a una menor de edad mostrándole sus genitales esto sucedió en la estación Lomas Estrella de la línea número 12 el sistema de transporte colectivo metro él dijo dijeron que les está dando seguimiento a este caso que no van a permitir casos como este el operador del tren fue remitido a la agencia 44 especializada en delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México si usted vive una situación como esta no se olvida denunciarla en otros temas usted lo vivió las lluvias registradas del día de ayer aquí en la Ciudad de México provocaron afectaciones en todas las calles también en el metro que suspendió sus servicios en las estaciones Potrero Deportivo 18 de Marzo y además Indios Verdes en esta última las inundaciones alcanzaron hasta un metro de altura también en redes sociales vimos usuarios del metro que registraron principalmente en esta estación en las afueras también de este lugar y sobre la avenida Insurgentes Norte fue una situación terrible para los que estaban en estas avenidas y transitando de regreso a casa hoy les quiero dar las gracias a las personas que están en contacto con nosotros a través de Facebook Live gracias si nos ven de todas partes de la República Mexicana dejen sus comentarios ahorita les vamos a hacer una pregunta para que estén interactuando con nosotros y vamos directamente a la línea telefónica con Francisco López quien es el director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana Francisco López ¿cómo le va? bienvenido muy buenas tardes muy buenas tardes a ti a tu auditorio muchas gracias por tomar la llamada telefónica ¿tienen todavía algún esperanza que en este mes que falta para el 1 de diciembre día en la que toma posesión Andrés Manuel López Obrador pueda revisar toda la argumentación que los empresarios han puesto nuevamente en la mesa para volver a retomar el tema de Texcoco pues mira yo creo creemos en Coparmex que siempre siempre hay una oportunidad de rectificar una decisión creemos que el señor Andrés Manuel López Obrador presidente electo cuando ha tenido funciones de gobierno pues también ha tenido momentos de decisión que ha rectificado y creemos que eso nos ha mostrado también su pues su visión política y que pudiera en este caso al escuchar todas esas expresiones que se han dado que todos hemos sido testigos poder poder rectificar esta decisión ayer las declaraciones del presidente de Coparmex Gustavo de Hoyos fueron claras y contundentes sobre todo al decir que no ha cumplido con su palabra ante un ofrecimiento claro que se tenía de una concesión total de Texcoco podría retomar el presidente electo ustedes que esperaría de una concesión esta aseveración la tuvimos en la época en el periodo electoral donde tuvimos la presencia en este entonces candidato el señor Manuel López Obrador y donde a pregunta expresa sobre si en el caso de que el aeropuerto pudiera tener inversión 100% privada pudiera seguir la continuidad él lo dio su afirmación y además pues porque le preocupaba y lo que le ha preocupado pues es el gasto público el problema que ahora tenemos es que esta cancelación del aeropuerto pues obviamente va a tener un impacto directo en las finanzas públicas no solamente en la indemnización de las personas y de los contratos que se tienen eso es algo que finalmente pues salió o sea está saliendo más caro en la decisión que de haber continuado con Texcoco En el estilo de Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer datos a cuentagotas y hoy está revelando otro tema razón por la cual decidió por Santa Lucía el hecho de que si se iba todo el el la estructura la infraestructura aeropuerto a Texcoco en los actuales terrenos del actual aeropuerto se iba a construir un Santa Fe un gran desarrollo comercial inmobiliario que estaría precisamente siendo muy criticado por el próximo gobierno que hay de cierto esto verdaderamente existía ese plan que lástima que no tuvimos esa que si existe primero si existe la información que no fue pública y no se iba a conocer para las personas que fueron a la consulta ciudadana segundo si existe el observador de un hecho ilícito tiene la obligación cívica ciudadana inclusive legal de denunciarlo por la vida legal si existe un acto ilegal de corrupción entonces pues dimos ese video y no no es claro si es un acto ilícito si tiene información privilegiada que no la hizo pública y que ahora manifiesta que existe entonces pues más con mayor preocupación si correcto si porque si se dio en su momento ya estaba en el olvido ese tema un debate de que hacer con el actual los terrenos del actual aeropuerto bueno pues todo el mundo estaba o muchas personas estábamos en la idea de un gran centro médico o de una ciudad universitaria y se rechazaba por mucho la construcción de un gran centro comercial e inmobiliario cosa que hoy está denunciando Andrés Manuel López Obrador ¿ahí baste para creer eso? pues nosotros somos de la idea de que si tiene algún elemento de información que pudiera incurrir algunas personas o personas en un acto ilícito tendría que denunciarlo por las vías correspondientes y no dejarlo como un simple comentario creemos que una persona que va a llegar a ser el primer mandatario de este país pues cualquier elemento de información que sea pues de un acto repito un acto que no sea fuera de la ley del margen de la ley pues tendrá que denunciarse ante las instancias las autoridades en este caso si solamente es una especulación bueno pues no es claro lo que se ha manifestado lo que sí sabemos es que los estudios técnicos de valoración de la viabilidad de este tipo por mucho y por por que se han presentado pues son contundentes contra la opción de Santa Lucía y entonces esto pues ha repercutido en un tema de confianza en un tema de impacto a nuestra en este caso la depresión del peso contra el dólar y obviamente la caída de las bolsas y todo esto pues está poniendo en un mensaje claro pues de una falta de confianza a lo que puede pasar en el futuro por último Francisco López ¿esperarán reunirse con Andrés Manuel López Obrador en próximas fechas obviamente en los próximos 30 días? claro nosotros siempre en una creemos en comparme que en un marco de democracia los siempre va a haber temas que uno diciente y en este margen de libertad lo podemos expresar como lo hemos hecho en este punto pero también tenemos cuestiones de consenso con las propuestas que se han hecho y siempre estamos abiertos al diálogo en este momento no tenemos una fecha específica pero bueno esperemos ver la oportunidad de poder dialogar y conversar estos temas con él bien pues Francisco López muchas gracias por esta llamada telefónica saludos a Gustavo de Hoyos por favor de tu parte muchas gracias gracias hasta luego es el director general de la Coparmex y bien vamos a continuar entonces con la información aquí en el Realdo Noticias Otto Granados quien es el secretario de Educación Pública compareció hoy ante la Cámara de Diputados todo esto en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto así que bueno pues el funcionario dirigió ante el Pleno un mensaje previo a las tres rondas de preguntas que le formularon y bueno pues aquí es lo que tenemos sobre esta comparecencia vamos con Nayeli Cortés ella es reportera del Heraldo de México quien tiene más detalles de esta comparecencia adelante Nayeli gusto en saludarte buenas tardes Buenas tardes efectivamente la comparecencia sigue aquí en la Cámara de Diputados la comparecencia de Otto Granados el secretario de Educación quien informó a los legisladores que solo 12% de los 2 millones de maestros mexicanos han sido evaluados para obtener promociones o incluso para obtener plaza en su comparecencia de la Cámara de Diputados por Granados también que gracias a la reforma educativa que Pateres se va a derogar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador México ha pasado de tener 6% de analfabetismo a solo 4% a pesar de que defendió la reforma educativa se pronunció porque se disminuye el número de exámenes por los que tienen que pasar los maestros para obtener ya definitivamente su planta y aunque hoy no hubo circo como habitualmente ocurre en las comparecencias no estuvo el diputado Gerardo Fernández Noroña quien ya nos tiene acostumbrados a increpar a los funcionarios hoy no hubo eso Jesús Martín sin embargo si hubo diputados de Morena que reclamaron al secretario la reforma educativa la diputada Lorena Jiménez quien también es maestra le advirtió que su reforma educativa se va a ir sexual y literal a la basura Adela Piña que es presidenta de la Comisión de Educación le reprochó que la evaluación educativa se haya convertido en un castigo a los maestros y se haya dedicado un proceso de retroalimentación para mejorar sus capacidades y bueno también le reprochó que se hubiera criminalizado a los maestros para legitimar la evaluación educativa como te decía la comparecencia continúa sin embargo aunque ha habido tomas de tribuna por parte de los diputados de Morena todo ha transcurrido de forma más organizada debido a que hoy no se puede hacer el reporte que tenemos bien Nayeli Cortés me encantó la parte en donde nos informas que no hubo circo hombre porque no estuvo Noroña entonces no 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 y la verdad es que no se le extrañó mucho no se le extrañó mucho pero ustedes nos están aburriendo ¿verdad? con autogranados no pues al menos tenemos información aunque pues si le faltó sal y pimienta a la comparecencia muy interesante muy completo tu informe de la Cámara de Diputados gracias Nayeli buen día hasta luego buen día Nayeli Cortés periodista del Heraldo de México estábamos viendo las imágenes de autogranados en la comparecencia totalmente en vivo en este momento todavía sigue hablando ante los diputados en el marco de esta glosa del informe voy a dejarlo correr unos 5 segundos 6 segundos para ver cuál es el tono en el cual está hablando y defendiendo la reforma educativa el todavía secretario de Educación Pública por ahora nueva o semi nueva pero si no se le da un mantenimiento a instalaciones educativas que son normalmente de uso rudo a la vuelta de los años dos años o tres años y más si hay inclemencias naturales pues evidentemente van a requerir una intervención y cuando hagamos de aquí a 5 años o 10 años un nuevo censo de las escuelas pues entonces nos va a dar posiblemente resultados parecidos en algunos casos a los que encontramos en el censo del 2013 esta es una por ejemplo y una segunda aquí se ha mencionado en un par de ocasiones debe haber un programa gemelo o hermano de escuelas al 100 pero ya para aspectos mucho más sofisticados y específicos como son los que tienen que ver con instalaciones adicionales en las escuelas en heredaldo noticias también tenemos información internacional y es que las lluvias en Italia han dejado al menos 8 personas muertas un hombre más murió en Venecia por la caída de un árbol y es que el agua ha alcanzado un nivel histórico 156 centímetros además las escuelas están cerradas la plaza de San Marcos quedó inaccesible para los turistas esta sería la sexta vez en la historia reciente de la ciudad del agua alta que supera los 150 centímetros hay que recordar en 1951 llegó a 151 centímetros en el 76 a los 166 en el 86 los 159 centímetros en el 2008 se situó en 156 centímetros en nueva cuenta y en noviembre de 1966 logró un nivel récord de 194 centímetros y bueno este tema que vamos a ver a continuación es un tema muy polémico ya se lo adelantábamos a inicios de este espacio informativo y es que como siempre Donald Trump haciendo de la suya ahora quiere por decreto el derecho constitucional a la ciudadanía para todos los que nacen en territorio estadounidense ¿qué significa? el derecho a la nacionalidad para todos los nacidos en territorio de Estados Unidos está consagrada en la enmienda número 14 de la constitución el mandatario dijo que prevé firmar un decreto para que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes en situación irregular o no no se beneficien más de este derecho así lo dijo en sus propias palabras somos el único país del mundo donde si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos con todos los beneficios así lo afirmó en una entrevista dijo que es ridículo y que se tiene que terminar esas son las últimas declaraciones de Donald Trump Pumas presenta un uniforme nuevo llevará en la piel una de las tradiciones más arraigadas en México el equipo universitario presentó esta playera edición especial del día de muertos como homenaje a seis leyendas que forjaron su legado José Luis Cala González Mario Velarde Mauricio Peña Rafael Amador Renato Sanzarini Pablo Barrera estuvo modelando la playera nueva junto con Felipe Mora Carlos González y Matías Alustiza ellos modelaron esta playera ayer y saldrá a la venta este martes consta de la imagen del Puma en grande pero con el agregado de unos huesos de calavera abajito y el equipo solo va a usar esta nueva indumentaria en los calentamientos el próximo domingo enfrentará al Cruz Azul en la jornada 15 de la Liga MX y bueno pues karma ¿sí? porque voy a hablar de miazga este jugador que se burló de Diego Lainez por estar un poco caparro y fíjense que podría quedar fuera de su club por bajo nivel Matt Miasga defensa estadounidense se burló de la estatura durante el partido de México contra Estados Unidos del mes pasado y está cerca de salir de su actual club por bajo nivel y roces con su entrenador Miasga está a préstamo del Chelsea con el Nantes de la Liga Francesa y fue señalado por la prensa de ese país como un candidato a salir en el mercado invernal el zaguero de 23 años llegó a la Liga Francesa este verano luego de un paso por el Vitex en Holanda y en lo que va de la campaña ha disputado ocho partidos todos completos pero acumulando cinco tarjetas amarillas así que karma o no tú qué piensas escríbeme a través de Facebook Live aquí en el Heraldo para conocer tu opinión yo sí creo que es karma definitivamente vámonos con la información de los espectáculos les cuento que el Yankee recibió diez reportes siete de ellos por la canción Despacito que interpreta junto con Luis Ponzi quien tuvo el mismo reconocimiento en días pasados por la misma canción el cantante de música urbana además se coronó como el primer artista hispano en alcanzar el primer lugar en Spotify ya que sobrepasó los cuarenta y cuatro puntos siete millones de oyentes mensuales en esta plataforma además obtuvo dos récords más por encabezar las listas de Billboard Latin Rhythm Airplay los récords Guinness de Daddy Yankee y Luis Ponzi incluyen también la canción más escuchada del mundo el video más gustado en línea el video de música más visto en línea video de música de un dueto más visto en YouTube y primer video de YouTube en recibir cinco mil millones de reproducciones aunque actualmente ya tiene más de cinco mil seiscientos cincuenta millones de igual forma fue reconocido como el tema con mayor cantidad de semanas en el puesto número uno de las listas Billboard y sencillo con mayor cantidad de semanas consecutivas en el primer puesto en Estados Unidos ¿qué tal? la verdad que despacito marcó un antes y un después y bueno en otra información los encargados oficiales de conducir la décimo novena edición de los Latin Grammys 2018 la noche del 15 de noviembre de este 2018 serán la actriz mexicana Ana de la Reguera y el cantante mexicano Carlos Rivera además de esto J Balvin actuará en la ceremonia de los Latin Grammy así como los nominados el David Aguilar Jorge Drexler Cani García Mon Laferte Natalia Lafourcade Víctor Manuel Banda Los Recoditos y Sebastián Yatra y por supuesto la cantante estadounidense Hal C cabe recordar que J Balvin encabeza la lista de nominados con un total de ocho nominaciones mientras que la española Rosalía cuenta con cinco candidaturas por otro lado el David Aguilar Jorge Drexler Cani García Natalia Lafourcade y los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres obtuvieron cuatro nominaciones cada uno Maná es el grupo mexicano que recibirá el premio de Persona del Año 2018 en una gala que se va a celebrar en la antesala de los Latin Grammy siendo el primer grupo en ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina más adelante voy a regresar con más información aquí en escena Un día como hoy 30 de octubre 1900 nace Agustín Lara cantautor y actor mexicano creador de grandes piezas románticas del siglo de oro en el cine nacional mejor conocido como el flaco de oro 1960 importante mexicano y técnico de cambio mirada por el mismo Frank Sinatra hoy es el día del cine esto es un día como hoy Un día como hoy y bueno pues recordando al flaco de oro sin duda alguna en las noticias internacionales el presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro reiteró hoy su promesa de campaña y dijo que impulsará cambios legislativos para dar el porte de armas definitivo a los ciudadanos esto con el objetivo de que se puedan defender pues declaró estamos en guerra fue una otra declaración muy polémica de Bolsonaro quien dijo que el porte de armas debe ser flexibilizado y citó cambios en la legislación para permitir que civiles puedan no solo tener armamento dentro de su casa sino también llevarlos en espacios públicos o en sus vehículos Jair Bolsonaro un hombre ubicado en la ultraderecha ganó las elecciones en Brasil todo el mundo se pregunta ¿por qué Bolsonaro? y bueno pues hay que recordar que todo político que es elegido de manera libre y democrática pues de alguna manera refleja lo que está pensando y sintiendo un pueblo en específico en este momento quiero presentarte este gráfico de las cinco ideas vamos a pensarlo así más polémicas que se han conocido de Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro sus frases los negros no hacen nada creo que ni como reproductores sirven más es una idea de una derecha jamás te voy a violar porque no te lo mereces dijo una diputada del partido de los trabajadores se lo dijo una diputada ahí la risa de Bolsonaro tercera frase de las más polémicas no emplearía a hombres y mujeres con el mismo salario aunque hay mujeres competentes no te vayas a escandalizar de lo que te estoy leyendo mis hijos no tendrán parejas negras porque están bien educados cuarta idea que ha sido muy comentada de Bolsonaro Pinochet tendría que haber matado más gente es de lo que ha trascendido de las frases más polémicas de Jair Bolsonaro es todo un fenómeno latinoamericano y hay quienes inclusive consideran que con una opción de ultraderecha mucho de la inversión internacional podría llegar a Brasil en lugar de México este es otro asunto también muy interesante analizar pero para poderlo entender mejor hemos invitado esta tarde a Regina Crespo investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México me da mucho gusto saludarla doctora bienvenida muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación gracias por tomar la llamada una primera impresión de un triunfo de Jair Bolsonaro hay quienes muestran muy sorprendidos de este triunfo pero que está pasando con la sociedad brasileña que votó por esta opción pues esa es una buena pregunta que todavía pues no no es posible explicar completamente ¿no? de hecho yo y algunas otras personas que tratamos de hacerlo lo explicamos dentro de un trabajo ¿no? que se ha venido llevando a cabo por los sectores derechistas conservadores también con apoyo externo desde hace más o menos unos años desde el hecho que el Partido de los Trabajadores tomó el poder este legítimamente por las elecciones en 2002 ¿no? de de hecho de demonización de la política como una herramienta legítima de cambio social ¿no? de hecho en los últimos años esto se incrementó con también la utilización de los escándalos de corrupción desde una perspectiva como si algo que es endémico en la sociedad brasileña en la sociedad latinoamericana sino solamente aquí ¿no? fuera una característica de un único partido político el Partido de los Trabajadores que de hecho fue el único que durante su periodo gubernamental propició que las esferas este jurídicas tuvieron autonomía suficiente para fiscalizar y punir a los escándalos de corrupción de allá para acá de hecho lo que hubo fue esta culpabilización de las izquierdas esta idea de que la política es algo malo que todos los políticos son iguales y que las izquierdas son pésimas y la gente empezó a crear una especie de mala voluntad hacia la política los políticos y en especial a la izquierda y claro eso fomentó la creación de estas alternativas de fuerza de estas alternativas autoritarias que no es un fenómeno solamente brasileño por supuesto sino que se asiste eso también en Europa y bueno el fenómeno Trump es paradigmático también ¿no? pues inclusive el fenómeno mexicano ¿no doctora? en el momento en el que ya la clase social mexicana está completamente harta del partido revolucionario institucional vota por otra opción sin saber efectivamente si coincide o va a ayudar a las necesidades de este país por ejemplo en el caso de Brasil le preguntaría ¿no sería que los brasileños son más conservadores de lo que se creía en tiempos de Lula? pues fíjese que esta es una buena forma de entender también este este giro a la derecha ¿sí? y hay que entender también el papel que ha asumido en esta perspectiva la este las iglesias neopentecostales ¿sí? que son el apoyo máximo que ha tenido este candidato que ahora será el presidente del país ¿no? Jair Bolsonaro ha contado con el apoyo no solamente este ideológico y religioso de las iglesias neopentecostales en especial con la universal del reino de Dios que está aquí en México incluso en varios en todo el país ¿no? que le propició este su canal de televisión como una especie de palanque para que diera sus discursos y pudiera huir a los debates con el candidato opositor Fernando Agat ¿no? y claro eso sí le propició simplemente no contender no presentar su programa y aprovechar esta agenda conservadora ¿sí? de valores retrógrados ¿no? de que el lugar de la mujer es en la casa de que la familia tradicional es la única que cuenta y ha propiciado una ola inacreditable de violencia hacia las minorías ¿sí? quisiera que el tema por ejemplo religioso y que tiene este efecto en la visualización de la sociedad brasileña lo pudiésemos comentar en una oportunidad futura que me permita invitarla nuevamente claro que sí yo le quiero agradecer mucho que haya participado con nosotros con unas primeras impresiones de triunfo de Jair Bolsonaro muchas gracias doctora Crespo sí un placer gracias hasta luego es Regina Crespo quien es de la UNAM y es investigadora del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe y bueno pues todos sus comentarios sobre la expectativa que se tendría lo interesante que nos decía la doctora Crespo es este giro que se daría de manera se daría de manera impactante hacia la no la derecha sino la ultra derecha y es bueno lo que explica la doctora es que es precisamente el resultado del hartazgo de los mecanismos políticos ya desgastados en este caso en Brasil ya no les funcionaba a la izquierda bien pues ya está con nosotros como todos los días como hoy como los martes y los jueves Hugo Corzo nuestro director editorial bienvenido Hugo bienvenido gracias Martín mucho gusto verte vamos a entrar en el tema sabroso que es el de la historia el aeropuerto y tu historia sabrosa y tu historia sabrosa sí bueno del aeropuerto qué más decir ahí hoy dedicamos en la portada del arado de México en la parte impresa una gran infografía en la portada de las rutas a mí me gustó mucho por varias cosas y sin hablar de los demás medios no entramos tanto en el tema de editorializar si es bueno o si es malo pusimos los datos en frío a qué distancia queda Santa Lucía del actual aeropuerto a qué distancia queda el aeropuerto de Toluca del actual aeropuerto y a qué distancia está el proyecto Texcoco hoy cancelado los tiempos las distancias en fin es una cobertura muy amplia que pueden revisar hoy en las ediciones en las páginas impresas del Heraldo de México pero como todo el mundo está hablando del aeropuerto Jesús Martín yo quería hoy venir a contarte una historia de terror al fin que una historia de terror estamos a un día de Halloween se vale la historia de terror que te quiero hoy contar ahora pues vamos a la historia de terror propio la historia de terror propio a un día de Halloween estamos a un día también del megacorte de agua en la ciudad de México y la historia de terror que te quiero contar ni siquiera es versa sobre el corte de agua hay un dato más aterrador que el corte de agua por cinco días tú sabes cuánta agua se desperdicia en la ciudad de México mi querido Jesús Martín solo por fugas cuarenta por ciento más o menos es el dato entre cuarenta y cuarenta ahí varían ahí los datos si es la cantidad de fugas que tiene la ciudad de México y el agua que se pierde es tremenda mira del sistema Lerma Kutzamala que es esta línea hidráulica que viene desde el Estado de México a la ciudad a la ciudad de México llegan casi doce metros cúbicos por segundo es decir casi doce mil litros por segundo otra parte se queda en los municipios conurbados y otro tanto en el Valle de Toluca en total son veintidós mil litros por segundo los que salen del Lerma Kutzamala de los cuales poquito más de la mitad doce mil o doce metros cúbicos llegan a la ciudad de México uno pensaría que es muy importante pero en realidad la ciudad de México no solamente se abastece del Lerma Kutzamala por lo que bien llevado este corte de agua varios días no debería representar un gran problema la mayor parte del agua de la ciudad de México sale de los pozos propios que tiene el territorio otro tanto sale del sistema del Lerma Kutzamala son como cincuenta y dos metros cúbicos los que salen de los pozos y doce metros cúbicos que salen del Lerma Kutzamala pero en fugas Jesús Martín en fugas a la ciudad de México se le van veinticuatro metros por segundo veinticuatro metros cúbicos por segundo es decir veinticuatro mil metros cúbicos por segundo el doble de lo que la ciudad de México recibe del Lerma Kutzamala que barbaridad o sea esto ya evidentemente tomando en cuenta ya todo el riego del agua a través del sistema hidráulico que tiene como sesenta años o más que tiene como sesenta años mira ahí tenemos algunos datos de los pozos propios salen cincuenta mil litros por segundo del Lerma Kutzamala doce mil litros por segundo en total el abastecimiento en la ciudad de México es de sesenta y dos mil litros por segundo lo que nos dan aquí en la ciudad de México y son veinticuatro mil litros por segundo los que se pierden en fugas como dices de la red primaria de la red secundaria de la red incluso doméstica es decir lo que nos lleva lo que nos llega del Kutzamala multiplicado por dos es lo que cada segundo estamos perdiendo en la ciudad de México y esto no nos espanta esto no nos espanta como nos ha espantado durante tres semanas el corte de agua de cinco días se pierden veinticuatro mil litros por segundo ahí está el dato en pantalla es decir es muchísimo agua y nadie está parado de pestañas como lo han estado por el corte de agua de cinco días revisaba datos de Pumagua que es el programa universitario de manejo uso y reuso del agua potable es un interesante programa que tiene la UNAM de eso escribo en mi columna el día de mañana que el problema es la falta de pago real del servicio del agua si no te pagas si no te pagas el agua no tienes recurso para poder renovar la infraestructura hidráulica y ahí andamos cojeando con ese tema ahí tenemos un buen material que mañana les va a presentar el heraldo de México en nuestra sección Ciudad de México sobre cuánta gente paga el agua y cuánta gente no no les quiero ahí revelar va a coincidir con tu columna mañana si sacamos el dato Jesús Martín de los 24 mil litros por segundo que se pierden en fugas al día son no lo vas a creer son dos millones de metros cúbicos de agua o lo que es lo mismo dos mil millones dos mil millones de litros de agua que cifras hasta abajo los periodistas normalmente buscamos equiparar con cuántos estadios aztecas se llenarían con eso yo ni siquiera pude calcularlo no sé los que sean pero te puedo decir para cuánto alcanzan esos dos mil millones de litros de agua según la Organización Mundial de la Salud el consumo ideal para una persona es de 100 litros por día con este consumo ideal estos dos mil millones de litros de agua alcanzarían para 20 millones de personas al día o sea para todas las ciudades de México para todo el Valle de México para todo el Valle de México wow si reparamos las fugas no necesitamos de herma tozamala y diario tendríamos para darle agua a todo el Valle de México es una historia para dar miedo es una historia verdaderamente para dar miedo qué interesante mañana lo revisamos entonces en el Heraldo de México mi columna los datos de quién paga cuánto paga cuánto entra cuánto debería entrar y no entra así es el último dato el tiempo que hemos estado hablando ya se perdieron 3 millones y 600 mil litros de agua en la Ciudad de México por rugas mientras tú y yo estuvimos hablando Hugo Corzo muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias hoy con su historia de terror buenísima te invito para que me comentes en el chat en línea del Heraldo Noticias qué está pasando en redes sociales miren nada más lo que ocurrió con la Miss Paraguay ella se desmayó al enterarse que ganó el concurso de Miss Grand International 2018 vamos a ver el momento ella está tomada de las manos justo en el momento en que dicen quién queda en segundo lugar pero cuando ella se entera que es la ganadora ahí se desvanece tremenda emoción que se lleva imagínense los nervios de estar ahí pero bueno este video se ha hecho viral lleva más de un millón de reproducciones es la primera vez que vemos que una Miss en vez de soltarse a llorar y alegrarse se desmaya y miren lo que hace el amor la princesa Ayako de Japón renunció a su estatus real adivine para qué para casarse con un plebeyo él trabaja en una compañía naviera ella dijo que está muy feliz y no le importa dejar su trono sabe que tiene que renunciar a sus títulos reales pero bueno tampoco la van a dejar con las manos vacías le van a dar 1.3 millones de dólares todo por amor bueno hay que recordar que esta es una tradición de este país quienes bueno se enamoran de alguien que no es de la realeza digamos tienen que renunciar a su trono pero bueno le agradecemos a quienes están en contacto con nosotros a través de redes sociales vean por favor estas fotografías van a morir de amor con este desfile de perros disfrazados en Nueva York que se caracteriza por la creatividad de los dueños al disfrazar a sus mascotas miren nada más tenemos ahí un vestido de calabaza un perrito borroque tenemos otro un perrito por ahí en una carroza este es el estilo de John Lennon y muchos más para los que amamos a las mascotas este sin duda alguna fue un tremendo agasajo y bueno hablando de disfraces vean este disfraz que está dando de que hablar también en redes que sucedió en Estados Unidos bueno ya saben que la creatividad no pues bueno no hay límites cuando se trata de innovar con un disfraz miren el disfraz de esta pequeñita da miedo esta chiquita ni siquiera sabe lo que trae consigo pero sin duda alguna es uno de los personajes o disfraces más creepy que hemos visto en las redes sociales ojalá que lo vean usted en redes va a sentir terrible de ver a esta pequeñita que en su inocencia no sabe que se ve terrible bueno vamos a ver el siguiente video esto sucedió en Rusia una cámara de vigilancia captó una escena de película un automóvil chocó contra una valla en una calle y así reaccionaron los conductores después del choque vamos a ver bueno normalmente cuando estamos involucrados en algún tipo de accidente lo que hacemos es bajarnos del coche y ver que sucedió pero contrario a lo que pudiésemos pensar ni este video este conductor huye del lugar o no preocupado a lo mejor por las consecuencias la adrenalina no le importa lo que le sucedió a su coche y en esos minutos justo ahí su coche comienza a incendiarse que bárbaro irresponsabilidad adrenalina no sabemos de que se trata pero así sucedió así es que si usted está involucrado en un tipo de accidente por favor bájese revise vea si hay algún involucrado y si está implicado y usted es el culpable hágase responsable bueno le seguimos agradeciendo a quienes están comunicándose con nosotros a través de redes sociales ponga su punto de vista y díganos que le parecen estos videos y bueno si la libro no la libro y pues no no la libro esto ocurrió en el condado de Williamson en Texas en Estados Unidos se trata de un conductor de autobús escolar quien su trayecto intentó cruzar de forma muy imprudente una zona encharcada vea nada más ahí es el momento este video fue divulgado por el departamento de policía de Lander para hacer conciencia afortunadamente en esta ocasión no hubo víctimas todo quedó en un tremendo susto no lo haga en temas deportivos nos vamos al Monday Night Football que se dio ayer Patriotas contra Bill un partido que estuvo cerrado durante los primeros tres cuartos donde iban 12 a 6 apenas solamente seis puntos arriba los Patriotas pero que creen pues terminó 25 a 6 el coreback Tom Brady terminó con 324 yardas por pase pero no conectó ninguna anotación su blanco más importante fue Julian Edelman con nueve pasos atrapados por 104 yardas y bueno que creen México es campeón si en béisbol hay que felicitarlos campeón de sub 23 en este béisbol ganaron a China y la verdad es que hay que felicitarlos porque hace mucho no sucedía esto quedaron 2-1 a Japón con la medalla de oro para las aztecas y la plata para los nipones y el tercer lugar fue para Venezuela China eran los actuales campeones que bueno pues ahora se queda con México así que estamos contentos y muchas felicidades y bueno como ya les venía contando del técnico del Real Madrid ahora ya podemos decir que es ex técnico porque Lopetegui ya tenía un paso un pie afuera y su grande prueba era este fin de semana en el partido contra Barcelona donde lamentablemente el Real Madrid cayó 5-1 en el Camp Nou y esta derrota fue la gota que derramó el vaso y la paciencia también hay que decirlo del presidente Florentino Pérez que ya está sustituido por Santiago Hernán Solari él es de Rosario Argentina así que Lopetegui está fuera del Real Madrid ¿tú cómo ves? ¿se extrañan a Cristiano Ronaldo? ¿se extrañan a otro técnico? ¿cómo lo verías? escríbeme a través de redes sociales y bueno vámonos nuevamente con los espectáculos les cuento que la cantante mexicana Lila Downs dijo que forma parte de un proyecto musical que encabeza Camilo Lara en el que se van a incluir cumbias y temas sonideros con las participaciones de músicos de banda además dijo que para ella este 2018 ha sido pues un año sumamente benéfico musicalmente hablando y que a su tiempo dará a conocer mayores detalles respecto al CD de Corte Tropical en el que colabora sin duda será algo completamente nuevo donde podremos ver a Lila Downs explorando pues nuevos territorios más adelante les tendremos más detalles en cuanto los den a conocer y bueno en otra información fíjense que el compositor Alan Warwick decidió sorprender a los fans de la época de Halloween haciendo un cover del icónico tema de John Comforter tocado por el músico Jason Richardson esto para celebrar que el nuevo filme de la franquicia fue un completo éxito en taquilla por ello el ex guitarrista de Chelsea Green y Born of Osiris colaboró con Ernie Ball de modo que hicieran una versión en heavy metal de la canción al mismo tiempo grabaron un video de esta interpretación con la máscara de Michael Myers que se usó en la cinta de David Gordon el clip no tiene la increíble estética de la primera película con todos los efectos de una VHS sino que usa perfectamente la guitarra para generar esa sensación de terror tan buena como la original y bueno ahí pudieron ver el video yo creo que vale muchísimo la pena ahora vamos a ver una cápsula que tenemos del cantante Atlas hace cuatro años empecé con la carrera musical y realmente no tenía como mucha la idea de lo que iba a empezar hasta yo en cuanto a género empecé a hacer reggaetón y ya la gente me dedicaba como reggaetonero después de varios éxitos que hubo como por este género musical aunque me guste el género no quiero una etiqueta realmente yo quiero nada más una etiqueta de un artista versátil alguien que sabe hacer muchos géneros distintos y que puede sonar bien en todos fue algo impactante la verdad el hecho de que me invitaran fue algo muy loco que yo no me esperaba de hecho siempre cuento esto porque así fue como pasó me llegó un correo el año pasado yo dije esto va a ser un spam es como un video o sea algo por ese estilo ya que lo mismo me di cuenta que no que realmente les interesaba tienen ciertos que quieren presentar al país independiente tienes tu poder limitado ¿no? puedes hacer lo que quieras con tu rumbo de carrera pero claro que no ha habido horrores tal cual yo creo que un error muy grande ha sido dejarme llevar por opiniones de productores ¿no? a mi personalmente me gusta más el desamor en los temas me pega más gente hermosa heraldo televisión mi nombre es Atul Garza recuerden escuchar mi música por favor y los quiero invitar personalmente el 3 de noviembre tendré un concierto en el Cantor Ale el cual se llama Noche Brujas es un concierto interno en el que va a ver los nuevos temas los viejitos también aparte de todo pues una fiesta de Halloween yo quiero invitar a todos a que vayan disfrazados ya se ve un video en mis redes sociales que son para que vean pues el ejemplo de lo que les estoy dando para este día 3 de noviembre ya hay boletos de la venta no se lo pierdan Atul Garza les mando un beso escuchen mucho un poco más nos vemos gracias ¿qué tal? Atul la verdad es que ha crecido muchísimo empezó hace unos años y le costó trabajo fue de esos chavitos que le ha le ha trabajado duro para llegar a donde está y ahorita entonces le han roto el corazón varias veces le encanta el desamor pero es algo que comentábamos a muchos artistas les gusta el desamor porque les permite escribir más fácilmente claro y contarse con la gente porque al final del día todos tenemos el corazón por lo menos bueno lo que sí este muchachito está muy guapo hay que ir a verlo no 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 está muy chiquitito ya me puse nerviosa chicas ya nos vamos no está Jesús Martín se tuvo que ir pero a nombre de nuestro compañero Jesús Martín Mendoza Majo Virginia gracias por su compañía el día de hoy mañana lo esperamos con más información de México y el mundo scoop следующa loger nos vemos 1 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.